El candidato de la izquierda a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, se presentó en el encuentro convocado por la Red Familia, para exponer sus propuestas y lo que pondrá en acción si llegara a quedar como presidente. Expuso que hay tres principales ideas fuerzas en su campaña para el cambio verdadero. Tres conceptos, tres ideas fuerzas, son las que pensamos poner en práctica. Honestidad, justicia y amor. Limpiar al gobierno de corrupción. De arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. Siempre nos dicen que no hay presupuesto, y sí hay, y bastante presupuesto de este año son 3 billones 700 mil millones. Nada más que todo se queda arriba. De ese presupuesto, el 61% es gasto corriente, 2 billones. Nada más la nómina del gobierno consume un billón de pesos al año. Reducir el gasto corriente, terminar con los privilegios de la alta burocracia, y así también liberar fondos. Es decir, vamos a reducir a la mitad los sueltos de los autofuncionarios públicos. Yo voy a ganar la mitad de lo que gana Calderón. Y se van a terminar todos estos gastos superfluos, toda la parafernalia del poder, y no voy a usar aviones privados, helicópteros privados. Va a haber austeridad republicana. Vamos a poner orden. ¿Y saben cuánto se destina nada más a pagar la atención médica de los altos funcionarios públicos? 6 mil millones de pesos. Sueldos. Un ministro de la Corte gana más que lo que gana el presidente Obama. Pusieron la educación al mercado como si fuese una mercancía, con una gran irresponsabilidad. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y seguramente en la cabeza de ustedes está, ¿qué se va a hacer con la maestra? Con la señora Lester. Y una vez les digo, ya no va a ser ella la que maneje la educación en el país. ¿Por qué tiene tanta fuerza Lester? Porque le ayudó a Calderón en el fraude. Y a cambio Calderón le entregó la Secretaría de Educación Pública a la lotería. Y el Issste, ese día quiso entrar en negociación conmigo, me buscó. Dije, no. Y fue con Calderón y se entendió. Y ahí están las consecuencias. Ah, qué terrible es la maestra Lester. Sí. Claro. Calderón y el que la apoyó, ese, no. Ese está limpio completamente, ¿no? Nada más porque practica la doctrina de la hipocresía. Porque es preferible tener a los jóvenes estudiando becados que tenemos en la calle. Las cárceles están llenas de jóvenes. Ya lo dije. La mayoría de los que han perdido la vida, de los 60 mil asesinados que han habido, eran jóvenes. Entonces, que tengan oportunidad de estudiar cuánto nos cuesta si tenemos un presupuesto de 3 billones 700 mil. Y con estas tres medidas pensamos que vamos a tener recursos para reactivar la economía y crear empleos. Que se pueda garantizar que en nuestro país nadie padezca de hambre, que nadie padezca de desnutrición. Soy libre, no estoy subordinado a nadie, a ningún grupo, a interés crear, ni de izquierda ni de derecha. Y yo voy a hacer lo que le convenga a los ciudadanos y lo que le convenga a la nación. Los otros candidatos, lo digo así, una manera muy fraterna, amorosa, aunque quisieran, no podrían actuar por libertad. Porque pertenecen a la red de intereses y de criticidades que hay en el país. Yo soy libre de la izquierda. Para mí es ser honesto y pensar en el otro. Eso es la izquierda, nada más. La gente que lo acompaña. Me da un poco de miedo que vaya a ir de carano, que obviamente no es muy decente, obviamente. No. Me da un poco de miedo que vaya a Madierna. No. O que vaya a Martí Badre. No. O que vaya a Gózcora. No. ¿Sí? Me da miedo. Maestro Gózcora sí. Pero yo le aseguro que no. El maestro Gózcora sí va a estar. Fue presidente de la corte. Es un abogado honorable. Por eso lo que... Recto. No voy a ir de carano. Tampoco voy a invitar. Aún en la República Amorosa. Nos vamos a reservar el derecho de admisión. No voy a invitar a Diego. Ni Salinas. O sea... Buenas relaciones, pero no patatas. Son mujeres, hombres libres con mucho criterio. Pero es mi obligación que yo les dé mi punto de vista. Hay tres, dos hombres y una mujer, que representan lo mismo, en esencia. Y nosotros representamos un cambio verdadero. O más de lo mismo, o un cambio verdadero. Si se deciden por un cambio verdadero, tengan confianza. Que vamos a actuar con responsabilidad. Si no se deciden por eso, si quieren más de lo mismo. Si se da una especie de masoquismo colectivo. De todas maneras, vamos a respetar a nosotros. Muchísimas gracias. De todo el tiempo. Para 724, Marco Antonio Velasco. Gracias.